Muchas gracias, presidenta. Adelante. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Voy a dar un mensaje, bueno, aunque casi no hay compañeros de Morena, pero a ver si les da tantita vergüenza lo que les voy a compartir. Con Morena son primero los pobres, con Morena son primero los pobres, pero a la cárcel. Hace 19 años López Obrador se paró en esta tribuna y López Obrador hablaba de que el oficialismo en ese momento lo estaba persiguiendo. López Obrador hablaba de que se le desaforaba por cuestiones políticas. López Obrador hablaba de que la oposición tenía derecho a existir y de que se iba a luchar por los pobres. Hace 19 años exactamente, pero hoy su partido, su movimiento y él mismo ha perdido esos ideales legítimos y se ha convertido en un movimiento traicionero, en un movimiento retorcido y en un movimiento que a quienes va a castigar con esa reforma son a las personas de menores ingresos de este país. Aunque griten, eso no lo hace menos cierto. Se han convertido en un movimiento intolerante, motivado por la revancha, de una persecución política cierta, pero que pudieron haber dejado a un lado para sacar políticas públicas eficientes y justas. El revanchismo político es lo que aquí predican todos los días. No se dan cuenta de que van a afectar a 87 mil personas que hoy ya están en la cárcel y también a las personas de menores ingresos, que en primer lugar son las personas jóvenes las que están afectando, son mujeres, las 87 mil 689 personas que hoy están en prisión preventiva. Y sí, principalmente personas con ingresos bajos. Y no se ven que este tema no es un capricho de la oposición, no se dan cuenta que no es un capricho ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie más. Esta clase de reformas son inconvencionales y eso está claro en cualquier tratado internacional, eso está claro en cualquier agenda de la comunidad internacional, no es un tema de nosotros nada más. Y eso se niegan a verlo por su favoritismo y por su fanatismo a López Obrador y a Morena. No se dan cuenta de que ya no representan lo mismo que decían representar hace unos años, con lo que todos estuviéramos de acuerdo. Y lo más grave no es nada más todo este tema de los miles de personas de bajos ingresos que van a acabar en la cárcel, sino de cómo van a usar esto como persecución política y de cómo hemos normalizado en este país. Se les hace sensato, se les hace normal lo que está pasando en Campeche, donde la mitad del movimiento ciudadano tiene carpetas de investigación abiertas. Se les hace normal lo que está pasando con legisladores de oposición, donde tienen que votar por presiones políticas, donde se les acusa de forma política y se les acusa y se les amenaza con cárcel. Ese se les hace un movimiento legítimo, ese se les hace un movimiento que vela por los pobres, es un movimiento fanático, revanchista y criminal. Esa es la verdad de lo que han construido en estos últimos años. Pero no le tenemos miedo a su persecución política, no le tenemos miedo a la persecución política de Laida Sanzores, ni de Jers Manero, ni de nadie más, porque nos asiste la razón, nos asiste la comunidad internacional y lo más importante que ustedes no ven ni van a tener jamás, nos asiste la justicia. Así que acostúmbrense a que los llamen revanchistas, a que los llamen criminales. No tenemos miedo. Así que, y les recuerdo por si se les ha olvidado, hace unos años, en el 2018, cuando por primera vez de forma traicionera decían que iban a ampliar la prisión preventiva oficiosa, que se aprobó esa reforma, decían que a los cinco años de su aprobación en un transitorio se iba a revisar cuáles serán los resultados de la prisión preventiva oficiosa. ¿Dónde está ese informe? Ese informe era el que iba a definir cómo íbamos a legislar el día de hoy en la materia. Yo no veo ningún informe. Que nos lo hagan saber. Y a partir de ahí, compañera, a partir de ahí vamos a definir qué es lo que se tiene que hacer con la prisión preventiva oficiosa para ver si funciona o si no funciona. Quieren hacer política nada más basados en sus posiciones, basados en sus buenos deseos, cuando todo se trata otra vez de revanchismo y de política. No han tenido vergüenza, no han tenido llenadera en la persecución política de la oposición. Así que yo cierro esta intervención bajo la misma lógica de lo que dijo López Obrador hace 19 años. Y le regreso la frase a él y se la regreso también a ustedes. Hoy ustedes nos persiguen y nos juzgan a la oposición. Pero hace falta que ustedes y a nosotros nos juzguen a la historia. Muchas gracias.